Entonces la gran economía siente miedo, tiembla, se asusta ante la posibilidad. Un enemigo poderoso, bueno no es enemigo, un desconocido poderoso, que me va a quitar mi platica, que le va a decir al mundo que somos iguales. Bueno, no, yo no puedo permitir eso. Yo tengo negocios, por favor. Yo manejo plata en la banca, en las acciones, en la bolsa. Esto mueve el mundo. El pueblo no, el pueblo no importa, el pueblo es un número. El pueblo es una mujer desconocida que murió en un hospital, sentada en la silla, porque el médico no quiso atenderla. Ese es el pueblo, el que no cuenta. Que solo cuenta para votos, ¿no? Y después de que votan, no, pues el pueblo ya no sirve para nada. Es un número, una etiqueta. El pueblo es una raza de bárbaros que hay que apretujarlos en un transporte. Que hay que perseguir hasta el último centavo del impuesto. Así el impuesto sea para que otro se lo robe. Bueno, eso pasa, ¿no? En muchos países del mundo cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Y si llega un extraterrestre que dice y nos muestra y nos ofrece alternativas y nos dice que hay otra forma de vida, pues a las economías no les va a gustar. Entonces van a decir, hagamos algo, envenenemos la mente de los humanos. Hay que decirle a los humanos que ellos, en la posibilidad que lleguen, los van a matar. ¿Qué tenemos que hacer? Armarnos primero. Ser más rápidos, más directos. No darles oportunidad. Cuidado, ustedes tienen que protegerse, los extraterrestres. Ellos van a llegar como profetas de amor. Pero eso es mentira. Nos van a meter el mismo engaño que nos hicieron antes, ¿no? Nos vendieron un profeta de amor que decía, amados los unos a los otros. Que los invitaba a ser iguales, que los invitaba a comer de la misma torta. Y se inventaron ese profeta de amor para sacar una cantidad de plata. Porque nunca existió. Ahora hacemos lo contrario. Si vienen a hablarnos del amor, no, ese tipo vienes a matarnos. Hay que matarlo primero. Qué doble moral la de los humanos. A conveniencia. Vamos a esperar mañana por la noche. El programa. Vamos a mirar de qué se trata. Espero, aspiro, invoco la sabiduría cósmica del universo. Que mañana, por favor, muestren que un extraterrestre viene y que no hay que combatirlo, sino que es un hermano de las galaxias. Porque sería muy, muy defraudante, lo digo como humano. Bueno, casi, casi. Que mañana mostrarán otra vez que los extraterrestres son bélicos y violentos. Eso quiere decir que si este programa lo escucha alguna persona que no debe, nos volveremos a ver en otra vida. En serio. Amigo mío, el mundo va a cambiar. Pero que la lógica funcione en cada ser humano. Que haya un proyecto visionario diferente, más objetivo, de respeto por la vida. Si nosotros pudiésemos evaluar la vida, si pudiésemos cambiar la politiquería, si pudiésemos buscar la verdadera igualdad entre los seres humanos, este mundo sería distinto, no tendríamos una economía piramidal, donde todo el mundo trabaja para que cinco personas se vuelvan multimillonarios y dominen al mundo. Tendríamos una economía cíclica, un techo económico para cada ser humano. Si tienen más plata de ese techo económico, esa plata es reinvertida en la de más gente, para que todo el mundo vaya evolucionando y progresando como lo hace la naturaleza. El sol evapora el agua del mar, la transforma en nubes, la riega como lluvia y agua dulce en todo el planeta. Eso es cíclico. En la selva los árboles crecen, se llenan de nutrientes que ellos mismos producen. Entonces el árbol se alimenta los nutrientes de la tierra, alimenta la savia, alimenta las ramas, las hojas, los frutos. Y vuelve a dejar caer las hojas y las semillas, que se convierten otra vez en nutrientes para retroalimentarse. Así es la economía del mundo. No, venga, yo le voy a prestar plata a un país. Y el país por pagar plata le explota a su pueblo. Y la plata que le prestó el banco importante a ese país se la robaron, porque no invirtieron en obras de infraestructura. Pero el pueblo sí tiene que pagar grandes impuestos. Para enriquecer a un grupo, debería existir una economía circular, cíclica. Un tipo que tiene más de 5 millones de dólares, pues sí, ¿qué? Podrá tener 20 casas, pero no puede dormir sino en una sola. Podrá tener 100 carros, podrá usar uno solo. Podrá tener 20 aviones, podrá volar uno solo. Pero qué rico compartir con la humanidad. Qué rico hacer que otro también crezca. ¿Cierto? Bueno, se acabó la tertulia del sábado. Me voy para Sandunguera a rumbear un rato. ¿Quiere ir a Sandunguera a cabine? Hágale pues. Muy amable don Luis Díaz, nuestro control aquí en cabina. Una invitación para todos los oyentes. Mañana no se pierda el programa, con eso después lo discutimos a través del Facebook. ¿Me parece? Recuerde, todo lo que se dice en este programa es un punto de vista. No es la verdad. La verdad no la tiene nadie. No más. Ojalá fuera portador de una verdad. Pero lo chévere es que se acabó el mojito cubano. Se dejó arrastrar dos horas en este mundo hipnótico. Quizá, amigo mío, ni siquiera los extraterrestres existen. Mejor no pensar en eso. No hay extraterrestres en este mundo. No se vaya a poner a pensar, sí, aquí hay extraterrestres. No, no hay. Nada de eso es cierto. Mejor me voy para San Dunguera. Por ahora, Dulcesueños, una feliz noche. Nos vemos el lunes en Huica, la Escuela de la Magia. Hasta mañana. Chao.